de Chiapas a Veracruz, en donde la pesadilla de los migrantes haitianos se duplica. Además de soportar hambre, las inclemencias del tiempo, caminar kilómetros y kilómetros para intentar llegar a los Estados Unidos, tienen que ir de verdad sorteando el crimen organizado que los quiere, por supuesto, cooptar en cualquier momento. Estos jóvenes haitianos denunciaron que Mabelin y Yoselin, una pareja de migrantes de la misma nacionalidad. Están desaparecidos desde el pasado 9 de enero, después de que salieron de Acayucan, rumbo al puerto de Veracruz. Ellos creen que fueron secuestrados, pero no son los únicos que han sido víctimas en esta zona del Estado. Hay muchos haitianos que no son parecidos, no son parecidos. No está aquí en México, no escuché nada de ellos. Parece que le mataron, no sé. ¿Por qué ellos que hicieron eso? Si piden un dinero, no tienen ese dinero y después le matan. Tienen dos amigos y les fui a ver la cruz a hacer el trámite y después le saltaron. Todavía no le escuché nada de ellos. Le llamé a ellos y le decía a ellos, le saltaron. Por eso los migrantes haitianos que se quedaron en Acayucan se encuentran temerosos de salir, sobre todo hacia Veracruz. ¿A dónde tienen que ir para continuar el trámite para legalizarse? Yo tengo protocolo, yo tengo protocolo de comal, pero... y después tengo que hacer el trámite, va a tener otro papel, pero está muy difícil porque uno... en migración de aquí no se hace eso. Uno tiene que ir de Veracruz y cuando nosotros fuimos allá y pues saltar, pues... Hay algún haitiano que se fue a Veracruz y después está escondida, mi familia no le escucha nada de ellos. ¿Y cómo le agarraron? Y le llevan a algún lugar para pedir el dinero para ver si puede saltar. Y ahora nosotros tenemos miedo para subirlo allá de Veracruz. Es así que se hace a Veracruz. El problema es que cuando se van los haitianos, se cogen los haitianos, dice dame mil, dame dos mil y se cogen los haitianos, se dice que entra a su carros para guardar. Cuando tienen la plata, si no tienen, se va a matar a ellos. Sin embargo, no saben con quién acudir porque temen que la policía es la responsable de estos secuestros, ya que también han sufrido abusos de su parte. Cuando ellos se van a descansar en la plaza, hay policía que te va a abusar a ellos, robar dinero de ellos y teléfono. No me gusta eso. Yo dejo a mi país por abuso y yo vine aquí por seguridad. A la inseguridad se agrega la difícil situación que padecen, porque llevan meses en espera para que les entreguen el documento para estar legal en el país. Y como no pueden trabajar, no tienen para comer ni para rentar un lugar digno para vivir, por lo que piden ayuda de manera urgente a las autoridades mexicanas y organismos internacionales. Para Imagen, Tamara Corro.